Más en un momento en donde se pone en discusión la salud pública, la educación pública. ¿Qué sería de este país si no la tuviéramos? Bastantes complicaciones tenemos, pero nadie duda del recurso humano, gracias a esa educación pública y a la salud pública que nos ha privilegiado a tener muchas menos alternativas tan graves como la que pasaron en la pandemia, porque en este país lamentablemente, por supuesto que murió mucha gente, pero producto de la pandemia y no porque no haya podido ser asistida, porque no haya habido recurso humano, porque no haya habido respiradores, y eso es gracias a la salud pública en concordancia y en un trabajo conjunto con los privados, pero teniendo esa herramienta. Así que lo que hoy se inaugura aquí en Firmá durante tanto tiempo, postergado, así como en otros lugares de la provincia, es toda una apuesta a que la salud pública siga creciendo y esté al alcance de hoy más que nunca, en donde tanta gente queda de lado del sistema privado, de obras sociales y recurre a la salud pública.